Es necesario un partito también, para cantar ya por ti vamos a cantar Esa gente que es tu corazón, a ver si venga a recargar con la montaña Y es en el cuadro de tu canción, ay que bonito vas a cantar A que brilla la mi vida te da, a que tu poder es el siguiente millonario A mi vida te pago en tu edad, yo soy pollo de llorar y de tu momento Y sin embargo le digo en mi cantada, el tiempo no me ha hecho orgullo Y el orgullo no es el de barba A mi vida te pago en tu edad, yo soy pollo de llorar y de tu edad, yo soy pollo de llorar ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.